Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy les voy a traer una partida completa del otro día jugando la Daily Duocup, que me salió una partida bastante buena, que quedé solo, así que espero que les guste mucho. Decirles bien rápido que, bueno, lo que dije en el video anterior, que estoy haciendo un sorteo de 100 dólares por mi Twitter, tienen el link del sorteo en la descripción. Lo voy a estar haciendo en estos días, ya publico el ganador, ahí en el tweet dice cuando termina, así que pásense por ahí todos los que quieran participar. Y pásense por mi Instagram amigos, que ya saben que me cerraron el otro, así que si me siguen por ahí se van a agradecer mucho, porque la verdad que perdí todos los seguidores que tenían el otro. Así que nada, espero que disfruten del video, denle un like y nos vemos durante el mismo, gente. Chau. ¿Papete o algo ya? No. Vamos entonces. Voy a moverme a la generación ya. Me están pusheando a uno de atrás, me están pusheando a uno. Es que no tengo M4, bro. ¿Uno muerto? Queda uno y uno, uno versus uno. Ah, no, queda uno ahora. Te va volando. ¿Lo voy a seguir? No, no, está en la hora, está en la hora. Ok. ¿Quién más gente aún? Lootearlos de atrás, tiene que quedar loot ahí, no lo escuteo. Chilea, chilea, chilea. Perdí. Yo no me lo creo, loco. Puta madre, ángel. Tiene un botequín, acuérdate. Tiene un botequín, acuérdate. Tiene un botequín, acuérdate. Tiene un botequín, acuérdate. Alto Endgame se está armando, boludo. Tiene un botequín, acuérdate. Uno ve uno ahí. Y puede estar riéndole equipo, así que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!